¡Adiós! Es la fecha número uno, el arranque de la temporada de clausura 2004 a través de Gol TV. Bueno pues, 0x0 ha traído esta primera parte, Toluca contra el Atlante, Don Oscar, un partido que se espera en la parte complementaria resulte más interesante. Eso esperamos Mario porque evidentemente todos los televidentes de Gol TV lo que quieren es ver goles. Y Atlante realmente dista mucho del equipo que terminó jugando la temporada anterior. En la reanudación del partido, equivoca el servicio, pelota en la media cancha, trata de controlar, recuperación a cargo del equipo del Toluca. Hay oportunidad, atención, metiendo el servicio, entrando al corredor del área, trata de acosar, allá queda derribado. ¡Penal! La gente del Atlante le va a recriminar a Francisco Javier Caspeta. Hay oportunidad para el equipo del Toluca en esta. Miguel Cepeda va a ser el hombre que va a cobrar esta pera máxima. Ahí se perfila frente a frente con Federico Vilar. La gente presionando, se juega en la azulgrana 0x0, minuto 17 de la parte complementaria. Preparándose Miguel Cepeda, perfila, viene con su disparo. ¡Penal! 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 ¡Suscríbete al canal!